solo con mi soledad deja de fumar ve ya te estoy diciendo cada rato ves con tu misma huevada ve ya no entiendes vos solo fumando voy a pasar otra vez 14 de febrero solo brother ya estoy cansado de estar solo solo y nosotros que valemos carpeta que ah a ver dame el culo dame el culo y yo me quedo fresqueo el 14 yo tengo la solución ve cansado de estar solo el 14 de febrero si cansado de estar sin chatear el 14 de febrero solo por estar jugando free yo tengo la solución coges el teléfono hijo de puchibota acompáñame ve les voy a enseñar como conquistar una pues aguanta mi celular huevo quita mierda sigue vos a ver póndame mi celular no te vas a morir pero aguantate relájate mijo te voy a enseñar ve a conquistar a las chamas para este 14 de febrero esa huevada de free que te trae de bueno a ver alegrías les olvidar que nadie me quiere pero tranquilo aquí estoy yo yo te voy a enseñar que alguien te quiere a pagador y te de ternura si me entiendes ya yo te chaman que sube ve que rica que buena ve el destino está con vos ve quiere que pases con algo abre bien los meyokos de esa man chucha es menor de edad está con colegio uniforme no piensas que esa man 3 años jalado de estar ve a ver anda anda pregunta anda pregunta anda pregunta que pues mami raz nena tienes dos opciones que cual dos opciones ve a mi me hablas clarito si a ver que quieres ve 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 conmigo te bajas los humos ve si le ves ese mongolo de allá soy guapo los si que pasa ve la primera opción vas a pasar el 14 con mi pana porque quiero que sea feliz y vas a ser vos la que le vas a hacer feliz si no ve la segunda mmm yo quiero la segunda opción el wevolver en mi boca ve cual wevolver ve si aquí llevo es una bazooka ve choque mija mmm no tranquilo tranquilice se sea voy a saludarle y yo me presento solita ya voy hola mucho gusto soy putafina no digo serafina y me presento oye pero te veo que estas medio sudando frio ve mi amigo no te amenazo déjame irle a preguntar ya ya quédate aquí ya no te vayas pero ya 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 oye mija oye esa man anda media media sudando frio loco como que 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 le dices mija son los nervios que eres guapo eres hermoso ve ella también nerviosa pues mija entiende vaya vaya pero ahí dirán de cosas bonitas la bendición la bendición vaya como que es un tío vaya este es mi jefero ay perdón por irme pensé que mi amigo te amenazo para que estés conmigo disculpa amor no presentarme me dicen sebas el destructor ay no espérate espérate eh espérate un rato es que no me han preguntado cuantos años tengo ah cuantos años tengo pero tampoco es necesario sabes me gustas mucho tu tambien me gustas mucho en serio? si pero ya espérate espérate ya primeramente me respetas porque soy una dama segundamente yo si quiero algo serio quiero pasar contigo el 14 de febrero porque lamentablemente no tengo a nadie y pues me hiciste un chico super lindo y tu veras si me culias entonces si quieres pasar conmigo este 14 si porque yo quiero yo te quiero no solo para el 14 te quiero de por vida me entiendes ya yo me enamore de ti dame un beso pero pero porque me pones las manos espérate un rato primero primero que alejémonos de tu amigo ay ya ya voy a decirle unas cosas ya 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 uy mija gracias ve te agradezco mijo te agradezco mijo ya me conseguiste chama para el 14 gordito piloto mijo piloto piloto y ahora el ma ya tiene chama yo que voy a hacer te toca jugar frío apagados mija chao ves te ves chau chau